La 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 Quiero susurrarle, quiero dedicarle Esta nueva melodía No encontré otra cosa, ni siquiera rosas Para darle en este día Ella es tan hermosa, es la mariposa Que se posa en mi ventana Y ella es la alegría que me dio la vida Cuando ya no la esperaba Felicidad Se llama amigo mío La llevo aquí Y va siempre conmigo Felicidad Del aire que respiro Felicidad Aquí en el corazón Felicidad Del aire que respiro Felicidad Aquí en el corazón La 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 Ella es algo nuevo, que parece un sueño Pero yo lo estoy viviendo Ella es diferente, y aunque yo lo cuente, nadie logrará entenderlo Ella es tan sencilla, que con su sonrisa, hace más azul el cielo Es la primavera, y hace que la hierba, crezca luego del invierno Felicidad, se daba en vivo La llevo aquí, y va siempre conmigo Felicidad, del aire que respiro Felicidad, aquí en el corazón Felicidad, se daba en vivo La llevo aquí, y va siempre conmigo Felicidad, del aire que respiro Felicidad, aquí en el corazón Felicidad, se daba en vivo La llevo aquí, y va siempre conmigo Felicidad, del aire que respiro